Hasta que me olvides voy a ser tanto No habéis enseñado tus cabras por dentro y por fuera Sabes que descubre mi nombre una tarde que hiciera Hasta que me olvides tanto que te sé que esta mañana y después Hasta que me olvides voy a ser tanto Sabes que descubre mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como el nariz de la lluvia Hasta que me olvides tanto que te sé que esta mañana y después Hasta que me olvides voy a estar tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos No olvidar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a disfrutar con tu cuerpo sobre la pared Voy a borrar en tu pecho la noche en el amanecer Hasta que me olvides Ve, 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 ve Ve, 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 ve Vamos a daros ¡Bueno, mavo, mavo! Villa cassubis ¡Las palmas arriba de toda mi gente! ¡Fa, pa, 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 pa! ¡Seguimos con buitione! ¡La Pelazo, le Sigazo! Yeeeeh! Hasta que me olvide y me rompe los ojos con mi para mirar un teatro Hasta que me olvide, hasta que me olvide Hasta que me olvide